Oye, vamos a hablar de motor, ¿vale? Jesús nos tiene que contar una buena historia. Nosotros tenemos que, enseguida, ponernos a dos ruedas, a dos ruedas y en una isla donde no hay reglas. Estás escuchando a mi radio, en Radio Marca, con Pablo Juan Arena. Radio Marca. Bueno, pues vamos a hablar de motor, porque hay una pequeña isla en medio del mar de Irlanda, a unos 70 kilómetros de la costa de Inglaterra, que se llama Isle of Man, la Isla de Man. Cuéntame, Jesús. En este pequeño y recógnito lugar se celebra la carrera más antigua y peligrosa del mundo. El Tourist Trophy de la Isla de Man se trata de una road race, la carrera por las calles de la ciudad, que perteneció en su momento al Campeonato del Mundo de Motociclismo, hasta que la Federación Internacional de Motociclismo la consideró demasiado peligrosa para continuar bajo su auspicio allá por el año 1976. Hoy, desgraciadamente, es noticia, porque ya son 255 los pilotos que han perdido la vida en esta carrera y el último ha sido ayer mismo Alan Boehner, el piloto irlandés de 33 años, que ayer sufrió un accidente durante la sesión de clasificación de la categoría Señor y obligado a suspender el resto de carreras en día. Son tres, en total, los que han perdido la vida en esta edición. Didi Lambert, británico y piloto debutante con 48 años en esta edición de 2007, y Jochen Van den Hoek, holandés de 28 años, que también han perdido la vida en la edición de este año. Hay que avisar a la gente de que no nos van a escuchar hablar de Mar Marque, de Dani Pedrosa, de Madres Viñales, de Valentino Rossi, que estos van a estar en Barcelona este fin de semana, en Montmeló. Esto no es el Mundial del MotoGP, no es el Mundial de velocidad, y no es una carrera para la elite del Mundial. Los pilotos pueden competir a 200 kilómetros por abajo del circuito, y más de 200 kilómetros por en algunos puntos. El circuito, la vuelta dura 60 kilómetros, pero el circuito, sus curvas, sus rectas, son las propias calles y carreteras de la isla, con la peligrosidad que ello conlleva, cambios de rasante en los que las motos saltan, como si estuviéramos viendo motocross, farolas, muros, no hay ningún tipo de escapatoria, lo máximo que hay son balas de paja o protecciones punchables, y pivotes, algunos de ellos bastante escondidos. Algunos de los nombres míticos son Joey Dunlop, vencedor durante 26 ocasiones, Mike de Bike Highwood, que también es un conocido del Mundial de Mototipismo, que ganó 14 veces, y guía como Agostini, el célebre campeón del mundo, que lo hizo durante 10 veces. Ya se han disfrutado algunas de las carretas de este año, ¿no? Sí, la primera de las dos mangas de Sidecar, la de Superbikes, entre otras, la de Superbikes, por cierto, que la ha ganado Ian Hutchinton, y ayer debía celebrarse la de nuestro protagonista de hoy, la TT0, en la que compiten motos eléctricas, pero el desgraciado accidente de Alan Boehner la sucedió para el español. Vamos a entrevistar hoy la tercera, porque nuestro protagonista, sí, está allí, y se dedica a la moto, o por lo menos es una de sus grandes aficiones, se llama Antonio Maestro. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenos días. Oye, lo hemos contado bien, ¿no? Esto de la historia de Demand. Sí, lo habéis contado muy bien, yo veo que os habéis informado suficientemente, porque la verdad es que hay mucho desconocimiento todavía sobre esta prueba, y efectivamente, pues como lo habéis descrito, es una prueba muy especial, única, y que se conserva todavía, pues como prácticamente como se inició hace más de 100 años. ¿Alguien nos puede acusar igual? Claro, esto es como ha habido fallecidos, como ha habido ahí, como hay carnaza este día, van a entrevistar hoy, van a decir, Antonio, que nos vamos hablando contigo una semana, porque vamos a darle un poco de visibilidad a esta prueba, ¿no?, que a veces pasa desapercibida. Pues es correcto, sí, efectivamente hay algunos medios que solo hablan de esta prueba cuando por desgracia se producen accidentes fatales, pero sí que es verdad que nosotros teníamos ya contacto hace unos días antes de que ocurriera todo esto, y con lo cual os lo agradezco, porque, bueno, hay el deporte, en sus diferentes variantes, en este caso el motociclismo, pues llega tan lejos como en esta prueba, ¿no?, que sería un poco una prueba extrema, a lo mejor en atletismo, en otras disciplinas que ahora mismo están muy de moda, bueno, pues esta sería una prueba extrema de velocidad y de competición en moto, y, bueno, os agradezco que, bueno, pues que os acordéis de que hay también aquí alguien representando la bandera española e intentando hacerlo bien. Una bandera española, Pablo, por cierto, que lleva a Antonio en su moto, porque la historia de Antonio que ahora te voy a contar tiene luces y sombras, que una de las luces es, Antonio, si no me corriges, has realizado una recogida de fondos, lo que se conoce como un crowdfunding, para poder estar en el TT0, en la carrera de la Alemania, en esta edición de 2017, con tu propia moto, y encima de la bandera de España, que lleva su moto, están todos los nombres de todos los mecenas, todas y cada una de las personas que han aportado su dinero para que tú puedas estar allí, ¿verdad? Pues efectivamente, como piloto privado y en un deporte que requiere de unos recursos económicos por la parte mecánica que conlleva, pues siempre me ha sido muy difícil competir. Y bueno, yo ya cuando vine aquí en 2007, mi primera participación, el centenario precisamente del TT, pues yo he llevado una bandera que puse en mi moto para ensalzar un poco y realzar que un español volvía después de tantos años a esta carrera mítica. Y luego, con el paso de sucesivas competiciones que hice aquí, años, pues se me ocurrió una vez lanzar una campaña, ¿no? Entre la falta de sponsors, una campaña de crowdfunding que fue muy bonita, porque primero que iba a conocer la carrera en España mucho más de lo que se conocía hasta ese momento y segundo, porque me vi impulsado no solo económicamente, que era muy importante poder sacar el proyecto, sino sobre todo, pues, la parte emocional, ¿no? Por el seguimiento y por los grandes ánimos que me da la gente que valora mucho en España que, bueno, pues que alguien se atreva con algo tan diferente, tan extremo, y que, bueno, pues le recuerda un poco al motociclismo clásico y puro y duro de los años, ¿no?, del siglo pasado. Antonio, Pablo, dejadme que ponga a la gente un poco en perspectiva. En el año 2013, una de las participaciones de Antonio en la isla de Man sufrió un accidente, se rompió la pierna derecha y por lo que pueden ver si en alguna de las radiografías casi prácticamente se desintegró la rodilla, pero a mí me gustaría, Antonio, que nos contases porque no se ha visto despedido ni mucho menos como suele suceder en algunos de los accidentes de la isla de Más, sino que tú, consciente de lo que había sucedido, paraste la moto, esperaste a que te ayudaran y después fuiste evacuado y nos gustaría que nos contaras también cómo has encontrado este año el lugar en el que tuviste el accidente porque estaba escondido aquello con lo que te accidentaste, ¿verdad? Explícanoslo para que la gente lo entienda. Bueno, pues era, sí, efectivamente, era mi sexto que te de la isla de Man, eso fue en el año 2013, yo había conseguido ya terminar en el top 20, en los 20 primeros, hay que recordar que aquí salen unos 70, 80 pilotos en cada prueba, más que en un mundial de MotoGP o en las carreras habituales en el circuito corto y yo siempre había terminado ya varias veces entre los 20 primeros y luchaba por asomar la cabeza entre los 15, entre los 10 primeros, ¿no? Para conseguir una moto oficial y poder destacar y algún día terminar ganando aquí. El caso es que usó esa premisa, pues yo lo estaba dando todo y en 2013 era la sexta vuelta a la carrera de Superbike, ya llevaba 300 kilómetros encima y estaba clasificado en decimonovena posición en ese momento cuando, bueno, por circunstancia en la montaña este circuito pasa por la montaña y a 20 kilómetros ya de terminar la carrera pues tomé una trazada mal porque, bueno, en principio la curva que tenía enfrente era una curva que yo sabía que no había ningún peligro particular, había un muy pequeño arcén y después, pues con unos 20 centímetros de tierra con verde, con hierba. Con hierba. Y dije, bueno, puedo pasar un poquito más cerrado porque no llevo una línea correcta y aunque toque un poco la hierba o con la rodilla o la tierra, bueno, no pasa nada en el peor de los casos. El caso es que me metí en esa trazada errónea y cuando ya prácticamente había pasado la moto y yo por la curva, sin embargo, escuché un pum, una explosión enorme en la rodilla, en la pierna y esto me descolocó el movimiento un poco de la moto, no me llegué a caer, casi me voy contra el otro lado de la carretera que estaba la montaña en sí y una vez que controlé la moto pues inmediatamente encima de la carretera miré a la pierna y claro, la pierna estaba descolocada, el tobillo para un lado, la rodilla para otro y yo dije, yo había destrozado algo. Y entonces ya entonces era cuestión de milisegundos a pensar, bueno, me tiro al suelo o me paro, intento parar, ¿cómo me paro? Pues bueno, con la pierna que me queda bien, tengo que intentarlo porque digo, si me caigo al suelo yo veía que la pierna estaba, la derecha estaba suelta, digo, pues la voy a perder porque ya está rodando, voy todavía a 180 por hora, estoy fregando, pero todo esto en milisegundos hasta decidí pararme unos 200 metros más adelante mientras frenaba la moto y con la pierna izquierda en un ejercicio de equilibrio mientras el, perdía sangre porque la factura abierta y el polvo ya le quedaba la cintura para arriba, en fin. En caso es que cuando me paré, pues claro, los siguientes en marcha, las banderas que hay en la curva siguiente son los que me dieron pararme pero no me dieron golpear nada. Entonces ellos me dieron pararme con un pie como a 100 metros de distancia y me ven que haga así con el casco en el tanque que bueno, pues le dio por pensar, nada más que es lógico, pues se había roto el motor, había tenido un problema mecánico y me había retirado. O sea que tú realmente no te vieron caerte, sino que me parabas a la moto y ya está, claro. Porque nunca me caí, porque en realidad le di un golpe a esto que además incluso si alguien hubiese estado en visión directa hubiese sido difícil de reconocer. El caso es que bueno, a partir de entonces de aquello, pues de milagros me salvaron, pues sobre todo por la sangre que perdía, fue un auténtico desastre y ese fue el momento más crítico que podía haber perdido la vida básicamente por desangramiento. En fin, tampoco voy a entrar en detalle de ese quinto, pero más o menos nos hemos hecho una idea de cómo fue este accidente que ha sido tu gran susto ahí en la isla de Man donde ya se puede decir que eres un experto, aunque yo no sé si se puede decir alguien experto en este tratado tan largo con tantas curvas y sobre todo con los límites tan debidos. Pero te voy a preguntar una cosa, Antonio, tú aparte de dedicarte a esto de ser piloto y de tener tu moto, tú te dedicas a otra cosa, supongo. Esto para vivir no da. Sí, no da, desde luego. Pero bueno, déjame de dar un pequeño inciso sobre lo que te terminaba de contarte, que ahora este año, como tú bien decías, he vuelto a la isla a competir y he ido allí a la montaña porque yo no sabía qué golpeé en aquel momento. y estaba en aquel momento porque era algo duro pero que no era hierba, que no era tierra porque no me hubiese reventado la pierna. Y descubrí que había una pequeña una pequeña como placa de hormigón escondida ahí en la hierba que sería un poste de algo antiguo para una volvete tú a saber, para una señal o para un punto oito kilométrico y eso estaba ahí, lo he descubierto este año. Y sobre eso que me recuerda ¿a qué te dedicas esa parte de...? Supongo que será como tu hobby esto de las motos. Bueno, me he dedicado más de 20 años a competir ganando campeones de España y bueno, hasta ya 10 años viniendo aquí a la isla alemán, a la norte de Irlanda, pero efectivamente eso nunca me ha dado para vivir, al revés, me ha costado el dinero y desde ese punto de vista ha sido un hobby, aunque me lo he tomado de la manera más profesional que siempre he podido. y bueno, pues yo siempre he estado intentando preparar otro tipo de vida en el futuro porque claro, como piloto no puedes estar toda la vida y menos si no te la ganas con ello. Y bueno, pues he estudiado, soy maestro, soy psicopedagogo además y bueno, pues doy clases, ahora me estoy preparando posiciones, he estado trabajando en un colegio privado y bueno, el cual, por cierto, he tenido que dejar el puesto para poder venir aquí a la isla alemán a competir, que es algo que también la gente, tal como está la situación laboral en España, no se puede casi decir, pero ahora es la realidad. No me daban los días de un sueldo para venir aquí a competir y bueno, he pensado que a pesar de que tenemos un trabajo en España, es algo, hoy día se puede decir un poco como un privilegio, pero he considerado un más privilegio todavía venir aquí y hacer este campeonato y ser uno de los 12 pilotos que corre el teto de la isla alemán. ¿Has tenido que dejar tu trabajo entonces? Pues sí, pues sí, ha sido una pena pero bueno, le expliqué a la dirección que tenía que venir 15 días porque son las fechas que tiene esto y no accedieron, es una empresa privada, es un colegio privado y no accedieron a darme ese, bueno, ese favor y bueno, pues tampoco lo critico ni nada porque son decisiones empresariales privadas que cada uno... Pero está bien que lo digas para que la gente sepa el esfuerzo que hay detrás que no es simplemente una cosa de irse entre comillas vacaciones, quinterías y no, que hay un esfuerzo detrás y hay también muchas renuncias. Oye, compitas esta tarde entonces, ¿no? Pues esta tarde está previsto a las tres menos cuarto la carrera del TT-0 que se suspendió, se canceló ayer debido a estos dos trágicos accidentes que sucedieron y lo que pasa es que, bueno, el tiempo no está jugando, no está jugando una mala pasada hoy porque, bueno, situaciones de lluvia correncial prácticamente aquí esta mañana y la niebla ocupa toda la isla así que, bueno, ahora mismo a las doce de la mañana harán un anuncio la luna en España sobre qué va a ocurrir en el día de hoy y aquí estamos esperando que eso, bueno, es un poco el capricho también de esta isla, ¿no? que el tiempo juega un papel muy importante y... que sea leve, que sea leve la espera. Nosotros te vamos a acompañar, que vamos ahí en tu... al ladito de tu casco y vamos a estar muy pendientes lo mismo que con el... se lo decimos a los restos de pilotos también a los del Campeonato del Mundo que estarán este fin de semana en Montmeló y estamos ahí, siempre con precaución, ya sé que es difícil la isla de Man pero siempre con precaución, ¿de acuerdo? Sí, seguro que sí. ¿de acuerdo, Antonio? Muchísimas gracias por estar... por acordarme, acordarme de mí. Un saludo. Nada, hombre, ahí está Antonio Maestro, un auténtico amante del mundo del motor, de la velocidad y con 38 años compitiendo desde hace ya un montón de años en la isla de Man. Una auténtica pasada, una isla de Man que se ha cobrado este año ya en esta edición tres víctimas. Han fallecido tres pilotos intentando ser los más rápidos de la isla. Esta isla que está situada entre el mapa del Reino Unido, entre las dos Islas Grandes, ahí hay un pequeño hueco para la isla de Man y para las motos. A 70 kilómetros de la costa británica. Muy bien, Polvera, gracias por traernos esta historia. A ti. La de Antonio Maestro. Enseguida nosotros más motor. Pero antes... Pero antes... Pero antes... La de Antonio Maestro. Gracias por ver el video.